La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El cuerpo de Dharma, que se llama también Dharmakaya, se divide a su vez en dos, el cuerpo de sabiduría exaltada y el cuerpo de naturaleza La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cuál es el cuerpo de naturaleza? ¿Cuál es el cuerpo de naturaleza? ¿Cuál es el cuerpo de naturaleza? Cuando hablamos del dharmakaya, se está refiriendo, está hablando acerca de lo que en relación a la vacuidad. ¿Cuál es el cuerpo de naturaleza? El cuerpo de naturaleza, es un cuerpo de naturaleza. El cuerpo de naturaleza es un cuerpo de naturaleza. En general hablamos de cualidades, unas que se llaman cualidades de compuestos y otras son los no compuestos. Cuando hablamos del cuerpo de naturaleza, ese significa... Dharmakaya es un cuerpo de naturaleza, es un cuerpo de naturaleza. O de manera más sencilla, dharmakaya. Si estamos hablando de la naturaleza del dharmakaya, este tiene esa cualidad de ser no compuesto. Sería un fenómeno no compuesto. Porque cuando hablamos de su propia naturaleza, quiere decir que está libre de cualquier tipo de engaño. O ya purificado cualquier tipo de engaño, libre de engaño. Por lo tanto, ese estado libre de engaño es permanente. Es decir, esa naturaleza que tiene es una naturaleza permanente. Es decir, su naturaleza es pura. Es decir, su naturaleza está libre de cualquier tipo de engaño u oscurecimiento. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, cuando hablamos del agua, puede existir un agua que esté contaminada, pero no necesariamente eso, no es esa la naturaleza del agua. De hecho, la naturaleza del agua es pura. Cuando, precisamente porque su naturaleza es pura, nosotros podemos limpiar esas contaminaciones, esas impurezas, ese polvo o esos contaminantes que tiene, los podemos limpiar y nos queda la naturaleza del agua que es pura. Se dice que en todos los seres existe la naturaleza búdica o también el potencial búdico. No. 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 Así que la naturaleza de la mente Esa propia naturaleza es de vacuidad Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa naturaleza última de la mente Está libre de engaños O que no es su naturaleza En otras palabras, su naturaleza no son los engaños Su naturaleza no son el oscurecimiento y la ignorancia Que su naturaleza no son los diferentes tipos de emociones aflictivas Que puede, por el momento, pueden estar como mezclados Pero la última naturaleza de esa mente Es que está libre de esas emociones aflictivas Que está libre de ese oscurecimiento y la ignorancia Es decir, que es realmente la naturaleza última de esa mente es pura Por su naturaleza, ¿no? Así que la naturaleza de esa mente O por su naturaleza, esa mente, tiene ese potencial búdico Por su naturaleza, no es Por sí misma, por esa misma naturaleza No son engaños Y tampoco son los oscurecimientos y la ignorancia Entonces, cuando hablamos del Buda Cuando hablamos de esa naturaleza última De esa expresión De esa naturaleza completa, última Es a lo que nos referimos con el Dharmakaya Entonces, cuando nosotros, la naturaleza de nuestra mente Eliminamos cualquier tipo de contaminación Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo Es actualizar la naturaleza de nuestra propia mente Algo que de hecho ya llevamos con nosotros Esa naturaleza que ya existe en nosotros Es actualizarla o desvelarla Y eso es lo que se llama Budaidad Y eso es lo que también se llama Dharmakaya Así que, esta naturaleza de la mente Por más que se estén en samsara Por más diferentes tipos de renacimientos Que se puedan tomar dentro del samsara Desde insectos, etc Esta naturaleza, de esta mente No se degenera Porque esa propia naturaleza La naturaleza, la naturaleza de esa mente No se ve afectada No se ve contaminada No tiene rol Bueno, contaminada Y por más que estemos Y por más que estemos Familiarizados Con los engaños Por más que estemos Contaminados por todos estos engaños Esa naturaleza de esa mente No se está En sí, no se está mezclando Con estos engaños Al igual que cuando estamos cultivando Lo que es el camino No es que estamos fabricando esa mente No es que la estamos creando No es que se vaya Desarrollando Desarrollando Aumentando también Porque en realidad A través de De lo que es la sabiduría De la compasión De conseguir esa sabiduría De conseguir esa compasión Esa budedad En realidad lo que estamos haciendo Es desvelar esta naturaleza No es que es No, 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 no. chévere. Así que nuestra propia mente, bueno, ahora nuestra mente, nuestra sabiduría podemos decir que es limitada, porque no podemos conocer absolutamente todo, no es una mente omnisciente. Sin embargo, la naturaleza, nuestra mente, por su naturaleza, es capaz de conocer todos los fenómenos. Es decir, por su naturaleza, es omnisciente. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué entonces nosotros ahora no somos capaces de ver todos los fenómenos y no somos capaces de conocer todos los fenómenos? ¿Por qué hasta ahora nuestra mente está limitada? La respuesta sería que son los engaños o emociones aflictivas las que están creando un obstáculo. Son obstáculos que nos oscurecen. Entonces, cuando nosotros somos capaces de ir disminuyendo estos oscurecimientos, estos oscurecimientos se van, o obstáculos, oscurecimientos se van disminuyendo, entonces esa naturaleza llega a ser cada vez más, más, más clara, y es cuando en realidad la estamos desvelando, o actualizando. Y entonces, al desvelarla en su totalidad, es cuando vemos ese potencial de que es capaz de conocer todos los fenómenos, lo que llamamos una mente omnisciente. Y entonces, al desvelarla en su totalidad, lo que llamamos una mente omnisciente. Y entonces, al desvelarla en su totalidad, lo que llamamos una mente omnisciente. Es decir, esa naturaleza última de esa mente, es capaz de salir, desvelarse, actualizarse también. También cuando hablamos de esas cualidades del Buda, de esa mente de amor, de compasión, que es capaz de realmente lograr beneficiar a todos los seres, cuando se le habla de acciones iluminadas, entonces estas acciones iluminadas, que es la de ser capaz de beneficiar a todos los seres, se le llama así porque es capaz de llevarlo a cabo sin esfuerzo alguno, de manera espontánea. Porque nosotros, si nosotros queremos llevar a cabo algo, debemos esforzarnos. Si queremos generar amor, compasión, tenemos que poner un esfuerzo de nuestra parte. Si queremos meditar, tenemos que poner esfuerzo para poder hacerlo. Sin embargo, un Buda ya no requiere de ese esfuerzo, por eso ya es una acción espontánea. Si tratamos de explicar más lo que es el esfuerzo, porque hablamos de esfuerzo, porque necesitamos esforzarnos ante los engaños, lees un sona, y al karma. Y mejor llamarle el potencial del karma. Tenemos que poner esfuerzo ante lo que son los engaños. Cuando hablamos de un Buda, este ya no requiere de poner esfuerzo en las acciones que realiza. Ya son espontáneas a la hora de actuar, a la hora de hacer algo, de trabajar en algo. Ya no requiere de poner ese esfuerzo. Por lo tanto, se le llama que lleva a cabo acciones espontáneas. O más bien, sin esfuerzo. Espontáneas, ¿no? Y esto es porque ya el Buda se ha liberado de cualquier tipo de engaño y de cualquier tipo de potencial del karma. O sea que se ha liberado. O sea que se ha liberado. Así que todos esos aspectos que puede tomar la forma, los aspectos que puede tomar para poder beneficiar a los demás, para poder servir a los demás, entonces movido por esa mente de amor, entonces ya lo hace de manera... Ya no requiere de poner esfuerzo, esa mente de bondad, esa sabiduría que realmente busca beneficiar a otros, ya le sale de manera natural. Todo es espontáneo, sin esfuerzo, pero muy virtuosa, directa o indirectamente se llega a una beneficiosa, muy virtuosa. Ya vos dices, ¿verdad? Y eso es una... El poder actuar sin ningún tipo de esfuerzo alguno es una de las cualidades de un Buda, una de las cualidades que están mencionadas en el texto de Maitreya de Sublime Continuo. Y el hecho de poder lograr ser un ser con estas características especiales es un potencial que todos los seres ya poseen, que existe en cada uno de los seres, pero que todavía no lo hemos actualizado. Hasta ahora ese potencial está oscurecido por lo que son el potencial del karma y los engaños. Sí, 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 sí. Cuando hablamos de los engaños y para tener una idea un poco más clara de comprender qué son los engaños la raíz de los engaños es el aferramiento al yo el aferramiento a la identidad Entonces, ese oscurecimiento de la ignorancia a lo que estás refiriendo es ese aferramiento a la identidad o que también se puede conocer como ego Y en el momento en el cual a este lo vayamos disminuyendo le vayamos quitando fuerza también estamos afectando al resto de los engaños Por su propia naturaleza el resto de los engaños va a disminuir Porque en el momento en el cual nosotros seamos capaces de identificar o de reconocer este engaño en el cual se está aferrando al yo entonces también estamos reconociendo lo que son el resto de los engaños No, 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 no donde habíamos hablado no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de este, ¿qué es el Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no No No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Vale, entonces, este aferramental yo, que también se le conoce como ego, pues, cuando hablamos de este ego, forma parte de lo que se conoce como factores mentales. Mmm. Y de hecho, ¿qué quiere decir? Que podemos afectarlo, que podemos pacificarlo En el momento en el cual estamos meditando Podemos incluso pacificarlo Nosotros estamos investigando Sí, 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 sí. En general, cuando estamos pensando en este... En este ego o aferramiento a la identidad, normalmente nosotros lo estamos identificando como mente. No lo estamos identificando como factor mental. Entonces, en el momento en el cual... Y también lo estamos identificando como si existiera, se estableciera de manera verdadera. En el momento en el cual nosotros lo vamos refutando y vamos viendo que no es realmente mente, sino que es un factor mental que... O también cuando vamos viendo que no está establecido de manera verdadera, aunque nosotros todavía no estemos consiguiendo la visión de la vacuidad, por generar este tipo de pensamientos ya lo estamos disminuyendo. Ya hay algo que está como aligerándose dentro de nosotros en relación a esa concepción del ego. En el momento en el cual estamos disminuyéndolo, entonces de una manera mucho más fácil se van generando el amor y la compasión. También cuando nosotros vamos generando esos pensamientos en el cual uno se da cuenta de la importancia de beneficiar a los demás, de actuar en beneficio de los demás, de lo sagrado que es el estar beneficiando a los demás, también le estamos haciendo que este ego vaya disminuyendo. Bueno, realmente estamos convencidos de que el beneficiar a los demás es algo muy importante, y de trabajar en beneficio de los demás, cuando estamos cada vez más convencidos de ello y lo estemos constantemente recordando, entonces estamos haciendo que ese ego vaya disminuyendo. Mientras todavía ese ego esté muy arraigado en nosotros, entonces es lo que dificulta el que podamos cultivar el amor y la compasión. En el momento en el cual nosotros estamos enfocados en el desarrollo y tratamos de estar cultivando ese amor y esa compasión, entonces estamos afectando también ese ego, y ese ego va perdiendo fuerza. Por lo tanto, podemos utilizar este cultivo de amor y compasión como un antídoto para ir disminuyendo ese ego. Para que nosotros podamos lograr desarrollar lo que es la mente de la bodhichitta, o desarrollar lo que es el amor y la compasión, como estuvo explicando Geshe-la al principio, primero tenemos que ver los enormes beneficios de esta mente. Cuando nosotros vemos que esa mente es extremadamente beneficiosa, que es sagrada y que dentro de todas las virtudes es la más excelente, entonces ya estamos creyendo más en ella y nos confiamos más en ella. Y ese sería el primer paso a dar. Y entonces, que esto se convierta cada vez más estable y confiemos más en ella, pues esto va a ayudar a que se dé esa estabilidad en ese amor y en esa compasión. Se dé mucho más, entre más estable y más nos confiamos en ella, surgirá con mucha mayor facilidad. Así que primero, lo primero no es ya practicar lo que es ese amor y esa compasión, sino crear esa confianza, esa creencia en ese amor y la compasión. Conocer primero, las virtudes de la compasión, la bodhichitta, ¿qué es? Conociendo sus virtudes, ¿a mí qué me sirve aquí? Entonces ya será mucho más fácil conseguirlo. Y de esta manera, también lo que es el ego va a ir perdiendo fuerza, va a ir disminuyendo. Y de esta manera, nuestra mente va cogiendo una mayor felicidad, una mayor alegría, un mejor estado mental. Ese es el adiestramiento, ese es el adiestramiento mental que tenemos que hacer. En ese mismo momento, ya con esto, uno ya está purificando negatividades. Con este tipo de mente, uno ya está purificando negatividades, ya está disminuyendo la fuerza también de los engaños. Entonces, con esa mente, la bodhichitta, uno no solo consigue el bienestar, sino que va, le trae ese bienestar, esa felicidad. ¿Feliz o feliz? Deba. No, feliz, no sé cómo. Deba. Deba ni deba el truva. Deba ni deba el truva. Deba ni deba el truva. Del bienestar, más bienestar. De un estado bien a otro, mucho mejor. Deba. 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 Por eso, no es cualquier cosa. La mente, la bodhichitta, tiene algo muy especial en sí. En cuanto a los enormes beneficios que posee. Esosализizados. Esos pero también a veces las personas que hacen yo o no. No, 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 no. No, 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 no. No. Si no. Si no. Si no. Entonces, con esta mente se consigue esa finalidad última, esa cualidad última, en la cual uno es capaz de conocer todo absolutamente, desarrollar esa mente omnisciente, también de tener ese poder, el poder de destruir todo tipo de oscurecimientos, todo tipo de engaños y todo tipo de oscurecimientos o de karma. Y también da lo que son las acciones iluminadas, acciones iluminadas que significa el poder actuar sin ningún tipo de esfuerzo. Y en cuanto a todos los seres, en cuanto a los seres, incluso aunque estos seres nos causen daño, ya es una mente que está generando compasión, que genera amor hacia los seres. Y de hecho, ya no se le puede provocar daño a esa mente, aunque externamente existan enemigos, ya esa mente no se puede ver afectada. Y por lo tanto, no le produce daño. Y por eso estamos hablando de esas cualidades. La cualidad de una mente omnisciente, conocedor de todos los aspectos, una mente con un gran potencial, una mente que es no compuesta, una mente que trabaja de manera espontánea y una mente que es una mente de amor, de altruismo y con un gran potencial. Sí. 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 espontánea, sin ningún tipo de esfuerzo puede tomar el aspecto que sea necesario el aspecto de Chen Resi o de Manjushri movido por esa gran compasión que existe en su mente, en su pensamiento que busca de esta manera poder pacificar el sufrimiento de los seres y pacificar sus engaños así que de manera real está beneficiando a los seres porque estamos hablando de que genera en su mente esa compasión esa compasión que busca y desea liberar a los seres de los engaños liberar a los seres del samsara tiene ese ese gran deseo de poder liberar a todos los seres y es por esa compasión que para poder liberar a los seres necesita alcanzar el estado de un Buda porque únicamente en ese estado uno tiene los medios para realmente poder liberar a los seres y así es cuando ya se nos completa lo que llamamos la mente en la bodhichita hablábamos de dos aspiraciones que tiene pues ahí están condensadas estas dos aspiraciones de la mente de la bodhichita si está caracterizada por dos aspiraciones no 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 Así las dos aspiraciones de la mente a la bodhichitta se cumplen. Porque por un lado esa aspiración de que busca realmente poder liberar a los seres de lo que es los engaños, de poderlo liberar de sufrimiento, y para ello necesita alcanzar el estado de un Buda. Entonces necesita alcanzar esas cualidades completamente exaltadas, completas, que le dé la capacidad de cumplir los dos objetivos, tanto el personal como el objetivo hacia los demás. Porque de esta manera uno también se está liberando y es capaz además de liberar a los demás. Y de esta manera pues eso, conseguimos la propia liberación, la liberación de los seres, y a eso se vuelve el camino del bienestar, la felicidad, la causa de la felicidad y el resultado de la felicidad. No, 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 está muy bueno. De verdad. Cuando hablamos de la joya del Dharma hace referencia a lo que es la verdad del camino y la verdad de la cesación. Ahora, cuando hablamos de la lucha de mi hermano, hará la felicidad, y la felicidad. Cienpa de la felicidad. Cienpa de la felicidad. La felicidad. Cienpa de la felicidad. Así que cuando hablamos del Dharma, en términos generales, se refiere por un lado a esa sabiduría, a ese logro, a esa realización de esa sabiduría, y por otro lado se refiere a esa claridad. Estamos hablando de esa sabiduría actualizada, de esa sabiduría actualizada, de que ve el modo real, el modo último en el que existen los fenómenos. Y por lo tanto, se vuelve entonces un antídoto contra los engaños, un antídoto también con esa mente conceptual, y un antídoto a los sufrimientos. La verdad de la sensación es esa sabiduría. Esa sabiduría que va avanzando, y en la cual es porque se van abandonando los oscurecimientos. Entonces es el lograr el abandono de los oscurecimientos. Una vez que ya se han abandonado, que se han eliminado, ya no existe la posibilidad de que vuelvan otra vez a sufrir. Ya están eliminadas en su totalidad. Porque es el antídoto verdadero, es el antídoto verdadero. Los engaños. En realidad los engaños son una presión equivocada. Los engaños son de una mente errónea, equivocada. Por más fuerte que sean estos engaños, son equivocados. Son una mente errónea, una mente equivocada. En el momento en el cual se desarrolla esa sabiduría que ve la realidad tal cual es, entonces ve que eso es completamente falso, que es una mentira total. Esa es la que se desarrolla. No, 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 no. Esa es la manera en la cual se eliminan en sí los engaños. Por el momento nosotros no es que los estemos eliminando, los estamos un poco... Sí, sí, sí. No. De manera verdadera, estos engaños los podemos ir deteniendo. Pueden ocultar. Ocultarlo. Pero no los estamos eliminando. Si estos engaños realmente fueran verdaderos... No son verdaderos. En general. Entonces, si en general son verdaderos, entonces temporalmente los podríamos ocultar. Pero no eliminar. No los podríamos eliminar. Sin embargo, lo que es falso, sí que lo podemos eliminar. Porque aquello que es falso, en el momento en que aparece la verdad, entonces la falsedad desaparece. Sí. 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 Entonces, son factores mentales. Entonces, cuando nosotros estamos cultivándolos, nos estamos familiarizando con ellos, entonces van cogiendo fuerza. Sí. Pero al ser falsos, nosotros somos capaces de... Están basados en una falsedad, por lo tanto, pueden ser eliminados. Sí. 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 Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, se refiere a poder ver la realidad verdadera. De esa naturaleza última de la mente. Sí. No solamente interna, sino también la realidad de los fenómenos externos, de todos los fenómenos que van desde fenómenos de forma, táctiles, gustativos, es decir, que abarcan todos los sentidos. Sí. Cuando hablamos de la... Cuando hablamos de la área sanga, de la sanga área, se refiere a aquellos, por un lado, aquellos áreas que están... Áreas se refiere a los que están en la primera tierra de los bodhisattvas o también se refiere a los áreas, puede referirse también a los áreas oyentes y áreas realizadores solitarios. ¿Qué quiere decir? Es decir, aquellos que han trascendido o que han ido más allá de esa mente ordinaria, que han trascendido de manera directa esa mente ordinaria. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de ese estado de la budeidad esa mente omnisciente que está libre de los engaños, libre de los oscurecimientos pero cuando también queremos referirnos a quienes pueden estar también libres de esos engaños que no sean necesariamente el Buda entonces nos estamos refiriendo también a aquellas personas que por sí mismas están logrando esa liberación de los engaños porque si nosotros nos preguntamos ¿Quién es el que está llevando a cabo ese camino? ¿Quién es el que realmente se está liberando de esos engaños, de esos oscurecimientos? Es nuestra propia mente Es nuestra propia mente la que lleva a cabo el camino Es la propia mente la que lleva a cabo el camino Todo aquel que lleva a cabo que logre las enseñanzas del Buda entonces está convirtiendo su mente llevando a cabo el camino en su propia mente ¿Qué puede conseguir entonces ir más allá de una mente ordinaria? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No Siempre Tiene Es C där Х aster el Otro Sentir ¿ El idioma es que no hay algo así. El idioma es que no hay algo. Es que no hay algo así. Entonces, la gente va a hacer algo así. El idioma es que no hay algo así. ¿No hay algo así? Sí, el idioma es que no hay algo así. ¿Nos vemos algo así? Aquí en el texto aparece una analogía hablando de esa relación de esa mente de la bodhichitta con la compasión y el amor. Y está refiriéndose a que la mente de la bodhichitta sería como el árbol que concede todos los deseos. Ese árbol que concede todos los deseos nace de la tierra que es la bodhichitta. Tierra de la compasión. Perdón, la tierra de la compasión. Y lo que es el agua que alimenta ese árbol de la bodhichitta que nace en la tierra de la compasión sería el amor. Entonces el agua sería el amor, la tierra donde crece sería la compasión y el árbol en sí que concede los deseos es la mente de la bodhichitta. Ah, ah, ah. Porque hablábamos de nuevo, hablábamos de esas dos aspiraciones que es la mente de la bodhichitta. Y es en relación para entender cómo la compasión sería la tierra porque es la base en la cual surge ese deseo, esa aspiración por la fuerza de la compasión. Porque cuando vemos a todos los seres y nos vemos a nosotros mismos también afligidos por los mismos engaños que nos están atando, no estamos afligidos por esos karmas que de nuevo nos están atando y entonces queremos vernos libre de esos engaños, libres de ese sufrimiento, entonces es la fuerza, la compasión, primero viendo en nosotros esa necesidad de liberarnos de ellos y luego pasándola, viendo a los demás también ese deseo de liberar a los seres, entonces por la fuerza de esa compasión da lugar al poder desarrollar la bodhichitta. Resultado de los sufrimientos, circunstancias, esto es la acción, verbales, comportamiento, intención. los engaños, întie opiniones, los engaños. Porque el proceso sería así, se da lugar, surge un engaño, una emoción aflictiva, que va a dar lugar, va a producir una motivación. Esta motivación nos va a llevar a decir algo o a actuar de determinada manera que entonces está dando lugar a una acción. Una acción que puede ser una acción virtuosa, una acción no virtuosa o incluso una acción neutra. Toda acción trae como consecuencia un resultado, un resultado ya sea de felicidad, un resultado de infelicidad o neutro. Cuando esa motivación está impulsada por esa sabiduría, por el amor, por la compasión, entonces es una motivación virtuosa que va a dar lugar a una acción virtuosa, ya sea una palabra virtuosa, un comportamiento virtuoso, y esa acción virtuosa va a traer como consecuencia algo virtuoso. Así sería como el orden en el cual se da esa relación causa-efecto. Sí. 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 Así que si nosotros vamos cultivando, vamos cultivando ese amor, vamos cultivando esa compasión, vamos cultivando la sabiduría, la vamos cultivando, la vamos practicando, entonces solo va a salir la motivación, esa motivación virtuosa. Y de esa motivación virtuosa va a dar lugar a que se dé pues una habla virtuosa, un comportamiento virtuoso. Por eso también la sabiduría, la sabiduría es muy importante. En cuanto a sabiduría, pues hay diferentes tipos de sabiduría. Porque así como estamos hablando de que una acción virtuosa va a traer un resultado virtuoso, una acción negativa va a traer como consecuencia un resultado negativo, el que seamos capaces de conocer estas relaciones gracias a la sabiduría. Por eso el que nosotros también podamos conocer pues cuáles son los beneficios, cuáles son los inconvenientes de los beneficios de la sabiduría, cuáles son los inconvenientes del ego o del aferramiento a la identidad es gracias a la sabiduría. ¡Aly! ¡Aly! ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos hábitos, entonces cuando estamos trabajando, cuando estamos conversando, no es que estemos al pendiente de cómo se encuentra mi mente, cómo se encuentra mi motivación, no tenemos esa vigilancia. Precisamente porque no tenemos esta vigilancia, introspección, es que nosotros cometemos muchos errores, caemos en muchos errores. No estar consciente de la palabra, no estar consciente de lo que estoy pensando, no estar consciente de lo que estoy haciendo. Estamos acostumbrados así, ¿no? Estamos acostumbrados así. La verdad es que ni siquiera nos percatamos de ello. Pero si nosotros le prestamos un poquito más de atención, estamos más atentos a ello, entonces podemos encauzar mejor nuestras acciones, hacer que sean acciones virtuosas y estas irán en aumento. Tampoco es tan complicado o difícil hacer. Porque si nosotros en ese momento nos ponemos atención a lo que estamos pensando, a lo que estamos diciendo, en ese mismo momento podemos ser capaces de guiar esa acción en una acción virtuosa. Si por lo tanto no es gran esfuerzo hacerlo. Así como esta, hay muchas otras prácticas que ya son muy fáciles. ¿Por lo tanto? ¿Por lo tanto no es tan fáciles? Bajo es tan fáciles. ¿Por lo tanto? El que se trata de la gente, es decir, que la gente se trata de la gente, Para que nuestra mente se libere de los engaños, se libere del sufrimiento, de las causas del sufrimiento y de las acciones no virtuosas, entonces necesitamos de la virtud, necesitamos de conseguir la mente de la bodhichitta. Entonces, la compasión de los bodhisattvas, la compasión de los bodhisattvas, la compasión de la iluminación, esa es la que nos está llevando a liberarnos del sufrimiento, de las causas del sufrimiento y de los engaños. ¿Y a qué es lo que nosotros estamos llamando amor? ¿Qué es lo que nosotros estamos llamando? Cuando hablamos del amor, el amor se refiere a que cualquier ser, poderlo ver como un ser que es importante, que es sagrado y que la felicidad de cualquier ser es muy importante, es sagrado, su bienestar incluso en esta vida es importantísimo, porque hasta ahora lo que es más sagrado y lo que es más importante somos nosotros mismos, nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar, entonces es que esa importancia sea hacia los demás, que la importancia de los seres, la importancia de la vida de los seres, de su felicidad, de su bienestar. Gracias. 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 Así que nosotros mismos somos los que estamos trabajando con esta mente y por lo tanto nosotros mismos somos los que podemos disminuir estos engaños, fortalecer esa compasión, ese amor y en el momento en el cual hacerlo generar y aumentarlo, hacerlo crecer y en el momento en el cual una persona vaya desarrollando esa compasión, ese amor, si lo está desarrollando, si lo está desarrollando, si lo está realmente va creciendo en ella, entonces los demás se percatan de eso y entonces los demás hacen muestras de respeto hacia esa persona que está generando esa compasión. Gracias. 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 Y precisamente muchos de nuestros problemas es porque tenemos esta mente en la cual a unos nos caen bien, a otros nos caen mal, a unos confiamos en otros, no confiamos en algunos, pues como no nos caen bien nos están creando conflicto con otros, entonces eso es lo que nos está creando problemas, esa discriminación. Si nosotros no recibimos amor, compasión, respeto, a lo que nosotros esperamos, si sufrimos, cuando nosotros a la otra persona, nosotros confiamos en esa persona y esa no está respondiendo ante nuestra confianza, cuando nosotros creemos en esa persona, y esa persona, por el contrario, nos está engañando o a alguien a la que nosotros estimamos y no está queriéndonos a nosotros, entonces eso nos está creando conflicto. Eso está produciendo sufrimiento en nosotros. Y lloramos. ¿O no lloramos? Si enfadamos solamente. O solo se enfada, sí. Se nos da, sí, el lung así como que se nos pone, es como nerviosismo el lung. También cualquier cosa que nosotros hagamos y estamos pensando en que si le va a ser de agrado a esa persona, estamos como al pendiente de que lo que hacemos realmente sea de agrado a esa persona y que no vaya a ser de su agrado. Y eso nos está trayendo, pues, preocupación también como para saber qué está pensando esa persona de mí, qué no está pensando de mí. Eso nos preocupa. Y para que podamos eliminar todo este tipo de preocupaciones, todo este tipo de preocupaciones que nos están acarreando problemas, lo mejor es desarrollar esa mente de la bodhichitta. ¿Por qué es esto? Porque con la mente de la bodhichitta son los demás lo que son más importantes, son los demás lo que es más sagrado para nosotros, son los demás a los cuales estamos deseosos de mostrar nuestro respeto, nuestra reverencia. Ya no somos el centro de nuestra atención, sino son los demás. Por lo tanto, si los demás hacia nosotros nos hacen cosas agradables o desagradables, ya no nos importa, no nos interesa. Porque en ese momento lo más importante es que en nuestra mente exista ese amor, esa compasión y ese deseo por respetar a los demás. Y en ese momento lo que estamos haciendo es que nuestra mente esté limpia porque estamos purificando nuestros oscurecimientos, nos estamos creando felicidad. Y ese tipo de felicidad, de bienestar que se experimenta, no está en dependencia de nadie más. Será independiente. Independiente. Será independiente. Ajá. En ese momento, aunque tú digas, no quiero amigos, pues van a venir un montón de amigos. Y también cualquier acción que tú hagas, pues se está convirtiendo en ese camino. Y también ese comportamiento que puedan tener los demás hacia nosotros, un comportamiento mal educado que puedan tener a nosotros, ya no nos afecta. ¿Por qué? Pues porque si en esa mente está existiendo el amor, la compasión, la bodhichitta, pues entonces nos está bendiciendo. Esa bendición, ¿cómo se muestra? Porque es una mente que está protegida. Por eso es que utilizaban esa analogía de que se cumplen todos nuestros deseos, todo lo que nosotros deseamos. Nos está protegiendo para cumplir todos esos deseos. Nosotros, por la fuerza o por el poder de los engaños, de la ignorancia, entonces no estamos conociendo realmente aquello que necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que debo de hacer? No lo conocemos. En el momento en que está esa mente de la bodhichitta, entonces nuestra mente comienza a limpiarse. Por lo tanto, comienza a estar mucho más clara, comienza a estar cada vez más, 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 más feliz, feliz, feliz y con mucha, mucha más claridad. Y por lo tanto, eso significa que conoce con mayor claridad aquello que debe de hacer, aquello que no debe de hacer. ¿Qué es lo que debo de hacer? Y cuando nosotros queremos expresar los beneficios que se obtienen con la mente de la bodhichitta, no hay analogías. No hay palabras suficiente que pueda compararse con los enormes beneficios que se obtienen con la mente de la bodhichitta. Como tampoco hay palabras suficientes que puedan explicar los excelentes beneficios que se obtienen con la mente de la bodhichitta. Y cuando hablamos de esta mente de la bodhichitta, ¿es una mente de la bodhichitta? La mente de la bodhichitta es una mente que busca beneficiar a todos los seres, por igual, a todos los seres, no importa si sea amigo, enemigo, lo que sea, o extraño, da igual. Igual que si es un ser humano, como si es un espíritu hambriento, es decir, esa mente que busca el beneficio de los seres, abarca a todos los seres. No es que hacia uno sienta compasión, hacia otros no tenga compasión. La compasión y ese amor y esa mente que busca beneficiar, está abarcando a todos los seres. Esa mente de la bodhichitta, con ese amor, con esa compasión, de ahí se va a dar incluso a un espíritu, incluso a si es un demonio, eso ya no va a importar. Aún siendo un demonio, va a sentir compasión y amor hacia él. De compasión de los bodhichitta, ¿no? Sí, la compasión de los... Incluso sea un demonio, ¿no? Demonio, un espíritu dañino. Para él, para ellos, sería un ser valioso y precioso. Preciosa. Preciosa. Gajete, directa. Gubesem. Gubesem. Chambes, tsevesem. Nying, tsevesem. Estamos hablando de una mente que entonces es una mente respetuosa, una mente que es compasiva, una mente que es amor. Y la va a generar esa mente, ese respeto, ese amor, esa compasión, aún siendo un ser extremadamente dañino. Respetuosa hacia una, un ser animal, un espíritu dañino. Si existe un demonio, no lo sé, existió. Si eres un ser, pues entonces es igual que nosotros, ¿no? Está abrumado por los engaños. No porque naturalmente está nacido por dañar. No existe esto. Si me interesa, tiene mente, entonces es como nosotros. Pues sería, está abrumado por los engaños o ignorancias. No porque es, es nace así. Si existe así. Nosotros tenemos que saber distinguir entre lo que son seres y, por otro lado, están sus engaños de esos seres, pero son independientes, son diferentes. Naturaleza de los humanos y la acción equivocan. Naturaleza de los humanos y engaños son distintos. Tienes que apartarse. No. ¿Qué? 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 Así que todos los seres todos los seres cometen por las condiciones de los engaños entonces cometen errores luego ellos mismos son los que van a experimentar el sufrimiento consecuencia de ello y es por esa mente esa mente de la ignorancia ese escurecimiento de la ignorancia que les impide saber con claridad y los impulsa a cometer esos errores y el resultado de esos errores el mismo ser los va a experimentar ¿no? Sí, 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 sí. Así que cualquiera que sea el ser, como sea que sea este ser, entre esté más contaminado o no por estos oscurecimientos o por estos engaños, uno debería generar, o se genera esa compasión, ese respeto y ese amor hacia ese ser. Merece el amor. No. Merece, ¿no? Yo creo que huevares. Merece ese amor, merece esa compasión y ese respeto. Porque lo que sí debemos de tener claro es que una cosa es el ser, su naturaleza, y otra cosa son los engaños, que pueden afectarlo al ser, pero son diferentes. Sí, el culpable es el engaño, no el ser. Es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Y eso es verdad, yo creo que si cada uno lo piensa, se dará cuenta. Hay una estrofa que aparece en las sutras, en la cual el Buda dice, las faltas, los inconvenientes, nosotros los estamos poniendo en los engaños, no en el ser, no en el ser, no estamos viendo la falta en el ser, sino en los engaños. ¿Sí? 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 Lo veo el engaño, no al ser, algo así. Quiere decir, la culpa es el engaño, no culpa al ser. El Buda, el Bodhisattva, no culpa al ser, el culpa es el engaño. ¿No? Síguese lado. El culpable es el engaño, no el culpable es el ser. El culpable es ignorancia, no el culpable es el ser. ¿Cómo son? Bueno, ahora nos tenemos que tomar un té, así que digo rápido. Gracias. 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 Gracias.